Bueno, bye bye Ay, amigos ¿No es genial trabajar desde casa? Digo, literalmente Puedes ponerte lo que quieras O sea, yo Como estudiante de doctorado Jamás iría de saco y corbata A mi oficina, pero bueno Pues así las cosas, ¿no? Uno se puede dar estos locos, claro Chale, a ver, ponete Híjole, no No, pues ya regreso a la oficina La siguiente semana Pues a surfear la web y a ver ¿Qué encontramos? Algunas playeritas, chiditas y baratas ¡Alto ahí! Policía de la moda No manches, ¿tú qué haces aquí? No, la pregunta es ¿Tú qué haces en calzoncillos? No, 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 la pregunta es ¿Tú por qué no tienes calzoncillos? O cualquier prenda para el caso Pues eso he venido a contarte Que a pesar de ser un osito antropomórgico Con poder del habla Y del pensamiento Todos estos años Me he rehusado a usar ropa Por una sola razón Y esto Es lo que he venido A decirte Acompáñame Planetarios Si bien la ropa Es una necesidad cotidiana Y para muchos Una importante expresión De individualidad También su modelo actual De fabricación y eliminación Es la causa principal De muchos impactos ambientales Y estragos sociales Y tal vez algunos de ustedes Dirán que este video No es para ustedes Ya que la moda Y la ropa Comúnmente se asocian A personas frívolas Y claro que ustedes No quieren ser acusados De ser superficiales Pero el día de hoy Queremos decirles Que incluso si son De aquellos Cuyo único pensamiento Relacionado a la ropa Es cuando regalan calcetines En navidad Este video También es para ustedes Aquí podemos ver A la fashionista En su hábitat natural El closet Estos son momentos Críticos En los que está decidiendo Qué ropa Se queda Y qué ropa Va a tirar Ya que se acerca A una temporada difícil El otoño En el que Todavía hay sol Pero ya empieza A ser frijolito No manches ¿Es en serio Que va a tirar Toda esa ropa A la basura? Si está casi nueva Uy Te sorprenderías De cuánta gente Hace lo mismo Mira a tal grado Que cada segundo Se calcula Que se tiran O se queman El equivalente A un camión Lleno de ropa Y aunque el osito Tiene un punto La mayor parte De este tiradero de ropa Ni siquiera viene De lo que las personas En sus casas tiran Sino de la tela Que sobra Cuando se corta Y se coce Para darle forma En una fábrica Y no solo eso Sino que la industria De la ropa También tiene metidos Sus tentáculos En cualquier problema Ambiental Que se les ocurra Que si gasto Y contaminación De agua Por blanquear Lavar y dar color A las prendas Check Que si uso De fertilizantes Y plaguicidas Para cultivar algodón Check Que si emisiones De gases De efecto invernadero Por energía De las fábricas Y transporte Alrededor del mundo Check Que si fibras sintéticas Que producen microplásticos Cuando las lavas Y estos infiltran Por la cadena alimenticia Hasta llegar a nuestro plato Check Así que si realmente Quisieras pagar El precio real De una playera Chivita Tendrías que empezar Por agregarle Esta etiqueta Del costo ambiental A ver Pues esta me había gustado No manches Ahora cuesta 800 baros ¿800 una playera? Nah No es más que el precio Que el ambiente Está pagando por ti Y espérate tantito Antes de que le des Comprar a ese botón Te faltó añadirle El precio social Ya que si por algo Es más famosa Esta industria Es por las condiciones Injustas en las que Tienen a sus trabajadoras Del sur global Y si en su mayoría Son mujeres Quienes tienen La clásica combinación De salarios bajísimos Por muchas horas de trabajo En condiciones Inseguras o peligrosas Condiciones que han sido Exponenciadas Por la pandemia E incluso Hay quienes han quedado En la calle Porque marcas Como Walmart H&M o Gap No han cubierto Los pagos que les deben A sus subsidiarias En esos países Así es como logran Los precios tan bajos En la ropa Imagínate Hay estimaciones De que por una prenda Que cuesta 400 pesos Solo se le pagan 4 pesos A la persona Que la confeccionó Y sí La industria de la moda Es una de las más Millonarias del mundo Pero las ganancias Se reparten De una forma Tremendamente desigual Una costurera Gana en 2 años Lo que un directivo Gana en tan solo 2 horas Así que si añadimos Todo lo que se ahorran Esas compañías Que contratan por fuera A empresas Que ni siquiera Dejan que sus trabajadoras Se organicen Para exigir Mejores condiciones laborales Tu playera Termina costando Todo esto No manches Ahora cuesta 1500 varos No, no, no Y lo peor es que Es una de esas playeras Que yo creo que A la tercera lavada Ya se empieza a despintar No es más que el precio Que otras personas Están pagando por ti Así que ven Vamos a ver Qué le pasó a la fashionista Pues qué onda Mis seguidores ¿Cómo están? Bienvenidos a otro unboxing Esta versión es Colección Otoño-invierno 2020 Versión cuarentena Así es Como pueden ver Acabo de ir de shopping Y bueno Ustedes se preguntarán ¿Cómo es que lo logré? O sea Pues no se supone Que estamos en medio De una pandemia Y toda la cosa Pues qué creen Ya las tiendas Ya están abriendo Exacto Ya pueden ir a comprar Ropa nueva Justamente ahorita En este cambio de temporada Y yo pensé Pues será seguro ¿No? Y pues de todos modos Fui Y sí O sea La verdad es que Se han puesto las pilas Tienen alcoholcito Tienen sana distancia Todo Hasta las empleadas Súper lindas Me recibieron toda la ropa Que fui a regresar Aunque me dijeron Que era mejor Mandarla por correo Por seguridad Y todo eso Pero pues Ya saben Si quieren regresar Algo Que sea por correo Aprendan de mi lección ¿Qué más pasó? Pues estaba en la fila Como de 40 minutos Y pues Como que la gente No entendía qué onda Se acercaban demasiado Algunos no tenían cubrebocas No No, no, no Me sacó mucho de onda O sea También había demasiada gente Que no saben Que estamos en una pandemia Pero pues bueno A lo que venimos El unboxing Encontré cosas Súper bonitas De hecho Encontré Encontré Todavía un descuento De la colección De crucero De Carolina Herrera De crucero 2020 No sé si la vieron Fue medio polémica Pero pues a mí me encanta O sea Llego de esta blusita Uf Súper bonita ¿No? A ver Escriban en los comentarios Estamos en vivo Y voy a ir leyendo Sus comentarios ¿Qué opinan de esta blusa De Carolina Herrera? A ver A ver ¿Qué apropiación cultural? ¿Qué es eso? No, no Ah Ya sé a qué te refieres Y ya sé que le criticaron Por eso Y no Es un homenaje Una alabanza O sea Estos diseños De los pueblos indígenas De México Son súper bonitos Y hay que darles Pues la visibilidad necesaria Y es lo que hizo Carolina Herrera ¿No? O sea A mí se me hace que está muy bien Que hagan eso Ya sé Ya sé Que no les pagan Por gente como yo Que compra estas piezas Tan caras Pero por eso Yo también hago mi esfuerzo Y voy Cuando voy a los pueblos mágicos Les compro Les compro al precio Aunque luego Se pasan la verdad Y no regateo Pero Pero bueno Cambian de tema Ah ¿Qué más tengo por aquí? Ah sí Pues ¿Qué creen? Que van a ser El hije de mi hermano ¡Woo! Y yo le dije que quería Que hiciera Gender reveal party Pero pues no quieran ¿No? Ya sabes No entran a esas cosas Entonces no sabemos Qué Qué sexo Qué Qué género Va a ser de niño La verdad no sé Ni siquiera Ya ahora Qué se dice Entonces yo le compré Pues Ya sabes Uno azulito Ay Por si es niño Y Uno rosa Por si es niña ¡Woo! Y ya sé Ya sé Me van a decir Que es el 2020 Y que Que ya Ya estamos Ya pasamos De reforzar Esos estereotipos Con el color O sea Pero Pero yo digo ¿Qué pasa si a tu hijo De un año Lo confunden con Con una niña? Eso estaría horrible No wey Y pues Le puede afectar Psicológicamente En el futuro Es como hacerle bullying Desde que tiene un año Pero bueno A ver Sigamos Porque todavía Tengo mucha ropa Que enseñarles Y es que Y es que en este mundo Capitalista Es como si Las empresas De ropa Tuvieran Una caja De herramientas Con las cuales Se encuentran 20 mil Estrategias Que no nos Dejan salir De la trampa De la moda Rápida O fast fashion Te sorprenderías Te sorprenderías de saber Que no hace mucho tiempo La ropa para bebés Era simplemente De tela blanca Que se iba pasando De los hijos mayores A los menores Pero la reafirmación De los roles de género En la industria De la moda Ha hecho que ahora Tengas que comprar Ropa de color especial Para que el mundo Sepa el género Que le asignaste A tu hijo Por sus genitales Lo cual Es demasiado creepy Y además Es una de las maneras En que las empresas Encontraron De incrementar Sus ventas Al impedir Por ejemplo Que el hijo mayor Le pase su ropita A la hija menor Así La industria Va creando La ilusión De que existen Varios mercados Que refuerzan A su vez Otras formas De diferenciación social Por otro lado Tenemos que también Crean la ilusión De necesidad De dos maneras Por ejemplo Tiene sentido Que la ropa que usemos Sea diferente Dependiendo de la temporada En lugares Donde estos cambios Son muy marcados Ropa fresca Para el verano Y ropa cálida Para el invierno Y además Podríamos reusar Esa ropa cada año Por cada temporada Pero no De los clásicos Combos Primavera-verano Y otoño-invierno Ahora se han identificado Hasta más de 50 microtemporadas Cuyo objetivo Es hacerte sentir Que no estás in No eres cool O no eres fashion Pero además De estas dimensiones Sociales y psicológicas También han encontrado Formas materiales De hacer que regreses A comprar más Al usar textiles baratos Que se desintegran Con facilidad O que son difíciles De reparar Incluso son muy comunes Prácticas tan absurdas Como que las marcas De lujo Quemen los productos Que les sobraron De la temporada Para que estos No caigan En las manos Equivocadas Y así Puedan seguir siendo Exclusivos De unos cuantos Así es como Siempre vas a encontrar Algo de descuento A la industria No le cuesta Producir desmedidamente Siempre hay otro Cargamento en camino Que necesita ese espacio En los anaqueles Y siempre habrá Una nueva temporada Que nos haga sentir Como que nunca Estamos vestidos Correctamente O sea que aunque Ni me interese la moda Cualquier compra Que haga va a estar mal Chale o sea Neta ya sé Por qué has decidido Vivir sin ropa Neta yo creo Que ya voy a hacer Lo mismo Ya No 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 Espérate 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 Ok O sea la ropa Si juega un papel En los humanos Un papel importante O sea que protege De cambios de temperatura Y te protege De por ejemplo Mosquitos En mi caso Pues tengo el peluchito Para protegerme Pero bueno También juega Un papel cultural Por ejemplo Puede representar Tu identidad O el papel En la sociedad Que desarrollas Aunque claro Eso sí En este sistema Desigual y capitalista Es realmente Muy cañón Que casi todo Lo que compres Tiene un impacto Ambiental y social Que si hay alternativas Si hay alternativas Que pueden No afectar Tanto tu bolsillo Y no ser tan difíciles Así que Acábate tu chela Porque te voy a enseñar Algunas Acompáñame Y es aquí Donde regresamos Al cuento De nunca acabar La moda Tan solo es otro ejemplo De un problema Socioambiental Sistémico Que es muy complejo En el sentido De que hay Muchas componentes Que dependen De actores Con diferentes Capacidades De acción Y decisión Pero que De alguna manera Los mensajes Que vemos Al respecto Nos hacen sentir Personalmente Responsables De todo lo que pasa Y entonces Nuestra primera reacción Va dirigida A querer cambiar Nuestros comportamientos Como consumidores Que no tiene Nada de malo En sí mismo Pero que debe De funcionar Como el primer paso Para después Seguirnos involucrando En otro tipo De acciones Que puedan generar Un cambio No wey Es que no entiendes Todos me odiaron En mi en vivo O sea Me quemaron viva No O sea No me voy a poder Recuperar de estos Mira Si hasta compré De los desechos Que se pueden regresar Para que se reciben ¿Por qué no les costó? ¿Qué? ¿Cómo que no sirve? ¿Qué? ¿Qué solo el 1%? Ok, ok Bueno Y sí La verdad es que Siempre que voy Me dan ganas De comprar Pero Porque además Me dan descuentos Pero entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué? A ver Espera Te voy a poner Aquí Déjame apunto Intervención ¿Qué es eso? Ok ¿Cómo arreglar? Pero yo no sé Ni coser un botón Arreglar Ok Sí Tengo unos jeans Que les falta Les falta Ahí tienen los ojos Donar ropa Ok Intercambiar Por favor No me hagas eso Pero dime Que voy a poder Hacer un video Está bien Ya sé que no está bien Monetizar de eso Pero Ok Te aviso Cómo me fue Bye Intervención Arreglar Donar Voy a intercambiar Ok Ok Reza Tú puedes Pero Tal vez Googlearé Tantita ropa Para sentirme mejor Bueno Ah sí Sí Estoy en la compu Pero Pero estoy Googleando en Wikihau Cómo coser un botón Sí No No te preocupes Bye Prácticas como la reparación Y el surcido Nos ayudan a desarrollar Una relación profunda Con nuestra ropa A entenderla mejor Y nos damos cuenta De que es un producto Directo de los recursos De la tierra Y los esfuerzos De los trabajadores Por lo tanto Esto nos ayuda A cuidarla mejor A largo plazo Es una forma crucial De contrarrestar Una mentalidad De disposición Hacia la ropa Y frenar El desperdicio textil Al tiempo que ofrece Una sensación de orgullo Y expresión creativa Volver a colocar un botón O arreglar un dobladillo Lleva solo unos minutos Y ofrece una gran cantidad De beneficios mentales Y de coordinación física Y aunque esta actividad Tampoco requiere mucho tiempo También es entendible Que no todos tengamos La disponibilidad Para intervenir nuestra ropa Pero no hay nada De qué preocuparse Porque hay más alternativas Intercambios de ropa Círculos de reparación Y compras de segunda mano Que además son actividades Que nos ayudan A crear comunidad Y conocer mejor De dónde viene nuestra ropa Un tema central Del movimiento Fashion Revolution Que busca que cada vez Más personas Se cuestionen justamente eso ¡Qué hermosa historia! Mi trabajo aquí está hecho Espero que tomes Todo esto en cuenta Antes de que hagas La siguiente compra No, osito ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué rayos pasó aquí? Pero no olvides Que este solo es el principio Y de hecho Por primera vez En la historia de Planeteando Te vamos a dejar Una tarea Así es Es más De premio Te vamos a dejar Dos tareas La primera Es que te lances A intervenir Una de tus prendas Y si no puedes hacerlo Puedes buscar Intercambiar con alguien O comprar en tiendas En línea Que venden ropa Y accesorios De segunda mano Que vamos a dejar Varios links Aquí en la descripción Para que las puedas buscar Una vez que tengas eso Manda tus fotos Y videos De ese proceso A proyectoplaneteando Arroba gmail.com Y lo subiremos A nuestras redes sociales La segunda tarea Es dirigida A quienes quieran Irse más profundo En el tema De los problemas sistémicos Un día que tengan Dos horitas O tres Pónganse a buscar En internet Qué industria relacionada A la moda Hay en su localidad Pueden ser Cultivos de algodón Producción de poliéster Maquilas Importadoras O si no hay Tal vez conoces a alguien Que trabaje en una De esas industrias La idea es que hagas Una investigación Sencillita Igual nos la mandes A proyectoplaneteando Arroba gmail.com Para que nosotros Hagamos un proyecto Colaborativo entre todos Yo soy Raiza Pila Reportando desde la Tierra Y yo soy Bernie Bastien Tu Capitán Planeta Y siempre pregúntate Who made my clothes? Muchas gracias Por vernos planetarios Queremos agradecer A Ana Laura Yañez Por ayudarnos A escribir Este guión Y síganle En su tienda Llamala En Instagram Ella vende ropa De segunda mano Y también Queremos agradecer A todos los Patreons Es decir Los productores De Planeteando Los que hacen Esto realidad Ellos son José Pablo José Pablo Ortiz Partida Adrián Gutiérrez Álvaro Macías Fernando Ramírez Ernesto Beltrán Y Izzy Kostner A ver carnales Ustedes Hacen esto posible Muchas gracias Muchísimas gracias Por ser patrias Cuídense Y nos vemos A la próxima Música